¿Dónde estás, Morena? ¿Qué tal mis amigos? Ahora les traigo la canción La Morena de Banda El Mexicano Una petición por ahí del amigo de Los Ángeles Esta canción está en un tono de Do menor Va a llevar su segunda, Sol séptima Do menor y Sol séptima Ok, aquí le hice una... Tengo el efecto ese que hace al principio Pero ese debe ir así en estas notas Para poder dividir el teclado y que me diera Y que me diera los tres efectos que necesito La recorrí poquito, la alteré Y les va a quedar aquí fácil para los que tienen mis... Que han adquirido mis divisiones Nomás le recorrí la escala Les va a quedar aquí El que no las tenga Le da las notas aquí Le da un Do Para efecto de sonido y para poder completar Por eso lo recorrí poquito Entonces el que tenga mis divisiones Que ha adquirido mis divisiones Aquí le voy a dar Por cierto, este lo registré en el Combi B19 Ahí va a aparecer la morena Entonces va a quedar así Yo le quise igualar algo de los sonidos Que mete ahí medio raros Como de jungla Ya le agregue esto Entonces enseguida sigue el acordeón Otra vez repito Y bueno el otro efecto Y bueno el otro efecto Vamos a ver que más caedoro sigue Vamos a ver que más caedoro sigue Vamos a ver que más caedoro sigue Ya se va La morena Madre crecido Porque lleva fe Y el primer adorno Y el primer adorno que hace Es cuando se va a segunda Reza dos veces Ok, vamos a ver que más sigue Y el adorno Y el adorno que hace ahí es Que van a hacer aquí Hacen un Sol y un Re sostenido Este siempre déjalo aquí Después El otro adorno que hace Dejan un Si Y ese no un Fa Después Después hace este adorno Otra vez Entonces primero Y aquí empieza De un Sol Por ese adorno Fue que tuve que recorrer La nota que les expliqué Al principio Vamos a hacer lo mismo Y ya después Acaba con este adorno Por eso Por esta nota Me tuve que recorrer El primer efecto Que les expliqué Hace un momento Ok, entonces Va a hacer esto Y después En la segunda vuelta Vamos a escuchar Vamos a escuchar otra vez Música Música Vuelve a hacer lo mismo El mismo adorno Vamos a hacer Besos También Porque mi comportamiento No lo podía Ya tolerar Muy triste Me dijo Un día Que me tenía Te abandonar Seguro No encontraría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!